Bien amigos, gracias por continuar en sintonía con su programa Panorama Semanal. En el día de hoy tenemos como invitado especial al doctor Domingo Jiménez, ordenador de los Fondos Nacionales Europeo para el Desarrollo y además vocero de la candidatura del licenciado Danilo Medina. Y miembro del Comité Central del Partido de Liberación Dominicana. Y miembro del Comité Central del PLD, para nosotros es un placer tenerlo por aquí. De verdad que es muy satisfactorio estar con dos amigos. Ariel, usted Miguel, pues definitivamente constituye un placer compartir con usted de aquí, saludar a todas las amigas y a los amigos que se dan cita con el programa cada domingo. Así es doctor, hemos visto en este último tramo de la campaña, cómo el debate de la campaña presidencial ha ido centrándose en los temas de corrupción. Hemos visto denuncias de parte del PRD, que aunque no han podido ser probadas, pero hemos visto denuncias alegres y nosotros queremos ver su opinión con relación a este tema, a cómo va centrada la campaña con relación a esas acusaciones. Mire, Miguel, en el PLD apostábamos a una campaña de mucho nivel, de mucha altura, en donde se debatieran ideas, en donde se definieran conceptos de qué quiere la República Dominicana en este momento de crisis global, económica y financiera que se vive. apostábamos a definir líneas programáticas que fueran expuestas por los candidatos a el electorado dominicano, a todos los sectores nacionales. El compañero Danilo Medina, un hombre que conceptualiza, un hombre con las ideas muy bien ilvanadas, con una de las mejores propuestas de gobierno que tenemos. Nosotros decimos desde el PLD que la mejor, pues, y una fluidez en la expresión de esas ideas, no tenía ningún tipo de razones, ni las tiene, para ir a otro terreno en el debate político que no sea ese al que me refiero. Sin embargo, nuestros adversarios, que para agosto del año 2011 ya se repartían en el gobierno, porque las encuestas les daban hasta 22, 23 puntos, es más, las de ellos mismos, me refiero específicamente al Centro Económico del Cibao, pues, arrojaban hasta un 62% para el candidato del PPH-PRD. Bueno, y hasta se fue de vacaciones ese candidato. Resulta que hasta nos ignoraban. Bueno, las cosas variaron. El 28 de agosto del 2011 proclamamos al compañero Danilo Medina admitiendo al compañero Danilo, que estaba debajo en las encuestas, pero que se montaba en ese momento en un Mercedes-Benz que arrancaba su marcha hacia el Palacio Nacional, que en diciembre le estaría dando alcance al candidato opositor y hasta le advirtió, mírenme la placa cuando le alcance y le pase, porque después de pasarle no la verán más. Efectivamente, al día de hoy, y esto fue un proceso que empezó en el mes de octubre, octubre-septiembre, a septiembre-octubre empezó el proceso en que la candidatura del compañero Danilo Medina empujaba con mucho brío, con mucha fuerza. En diciembre, efectivamente, ya estábamos en parte, algunas encuestas nos daban arriba, y la realidad es que en este primer trimestre del año eso se ha consolidado. Resultado para nuestros adversarios, el pánico, la desesperación, y con ello ha venido la campaña sucia. Pero una campaña sucia, de mentiras, de calumnias, una campaña sucia que por donde quiera que usted topa el PPH, brota pus. Y dentro de esa campaña también la Junta Central Electoral como un objetivo para desacreditar al árbitro porque se saben ya derrotados. ¡Qué pena! Entonces, el tema de la corrupción, bueno, no nos ha quedado de otra que salirle al frente porque con calumnias, con mentiras, pues, con infamia, empezaron con la primera dama, con la candidata vicepresidencial del Partido de la Liberación Dominicana y sus fuerzas aliadas. Doctor, pero, escúseme que lo interrumpa, el tema este de la corrupción ha sido debate no solamente del PRD, hay que decir que no solamente el PRD trajo al escenario político este asunto de la corrupción, sobre todo, yo digo que el senador por San Juan de la Maguana, Felipe Bautista, para nadie es un secreto que el mismo candidato del PRD ha dicho que lo va a meter preso. ¿Usted cree, doctor, que no le ha hecho daño eso a la candidatura de licenciado Medina? Es que por eso... O a la imagen del gobierno. Es que por eso... Por ejemplo, esas obras que tiene el senador Bautista en Haití con la influencia del presidente, un hombre tan cercano al presidente, ¿Usted no cree que es un LAN y un sinnúmero de escándalos que han salido? ¿Usted cree que no le ha hecho daño a la figura del presidente y del gobierno? Mire, Ariel, justamente eso era lo que iba a decirme. Arrancaron con todas esas infamias, calumnias, mentiras, una tras otra. Ellos que no pueden hablar de corrupción porque su historia, el historial del PRD como partido de gobierno está contaminado de actos de corrupción comprobables, demostrables, y muchos de ellos hasta con sentencia definitiva de esa que decimos los que estudiamos Derecho, los que nos graduamos de Derecho, adquieren la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Presidentes presos, funcionarios de los gobiernos PRDistas huyéndole al brazo de la justicia. Pero igual sucedió cuando llegaron... Funcionarios que se disfrazaron... Igual sucedió, doctor. Cambiaron nombres. Recuerde usted que Félix Bautista cayó preso. ¿Eh? Que el winchado tiene que cayó preso. Yo puedo venir acá. Que Iván Jó cayó preso. También los peledistas han cayó preso. Muy bien. Yo digo, con sentencia definitiva que han adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con indultos a miembros funcionarios de los gobiernos PRDistas. Eso no ha pasado con el Partido de la Liberación Dominicana. Acusaciones, sí, y descargos también, como el de el senador Félix Bautista, acusado de sobrevaluar la carretera San Juan Vallejuelo y descargado por los tribunales que no eran tribunales que respondían al Partido de la Liberación Dominicana, sino a ellos mismos. Entonces, aquí puede venir cualquier funcionario, cualquier dirigente político, y decir lo mismo que yo estoy diciendo, y levantar un discurso, inclusive anticorrupción. Pero hay algo que determina entonces que se llama credibilidad, que determina quién puede hablar con propiedad y a quién el pueblo le cree. Usted dice la Sundan, y menciona al compañero Félix Bautista, a quien conozco, quien es mi amigo personal, y que yo establezco entre muchos dominicanos que se pueden definir como paradigma de ejemplo de superación. Óigase bien. Cosa que está prohibida en República Dominicana, triunfar, cuando se viene de abajo. Es que es un pecado si se viene de las entrañas mismas de la pobreza, de casas humildes, pero honestas. Entonces, un joven que vino... Doctor, pero es que donde hay un escándalo, suena Félix Bautista. Bueno, pero porque es un objetivo político, Ariel. ¿Qué crees, profesor? Mire, porque es un objetivo político. Usted mismo, usted mismo definió al compañero Félix Bautista como uno de los compañeros cercanos al presidente Leónel Fernández. que usted entiende, doctor, usted entiende... Es un objetivo a destruir, pero que no es Félix Bautista en este caso. Él, sencillamente, es un bypass para llegar, entonces, al líder de la organización. Yo pienso que el PRD como que se ha equivocado. Puesto a bregar con Félix, se ha desconcentrado en la campaña. Félix, usted mencionó el caso Zulán. Sencillamente, fuimos a la justicia también con ellos. Llegó a la Suprema Corte también y fue desestimado. Al final de cuentas, ¿quién trajo la Zulán a la República Dominicana? Desde la Zulán de ese tamaño. El partido revolucionario dominicano. Lo trajo Hipólito Mejía. Eso como que no huele muy bien, doctor. 50 millones de préstamos para construcción de casas en Inavi. Se perdieron los 50 millones de dólares y nunca se construyeron las casas. Miren, doctor, permítanos hacer una pausa y cuando regresemos, yo quiero que hablemos ya directamente sus responsabilidades y cómo usted ve que va a terminar este proceso electoral el próximo 20 de mayo. Así que permítanos hacer una pausa y regresamos en breve. La competencia está siendo reñida, no hay dudas. El PRD es un partido de frustración nacional cuando ha gobernado y de desgracia general para el pueblo dominicano. ¿Quién usted cree va a ganar las elecciones? Entonces fue 54 a 40 a favor de Danilo Medina. Un apoyo unánime y sin precedentes de hombres y mujeres de todo el país. Los sectores sindicales de trabajadores se unieron y decidieron lo que el país exclama. Danilo Medina, el presidente que la República Dominicana necesita. Frente de trabajadores con Danilo. Bien, estamos de regreso con este espacio Panorama Semanal con el amigo doctor Domingo Jiménez. Domingo, te decía antes de ir a la pausa que quería que tú nos dieras tus números como miembro del Comité Central y dirigente del PLD. Ustedes deben de tener un objetivo por lo cual está trabajando para las próximas elecciones. ¿Por dónde tú crees que termina? ¿Se acaba en primera vuelta este torneo o seguimos para una segunda vuelta? mire, no es ni siquiera por un pronóstico Ariel, Miguel, es porque lo impone la realidad. Es verdad que tenemos un sistema de doble vuelta electoral en el que en la primera vuelta el candidato que resulte electo debe obtener 50% más un voto. No 51, como alguna gente a veces se confunde. sí, interpreta 50% más un voto. Resulta que es inevitable que el resultado electoral del 20 de mayo sea de primera vuelta. Inevitable por lo siguiente, hay una polarización entre Danilo Medina y el candidato del PPH y en primera vuelta el compañero Danilo Medina va a obtener sobre el 54, por ciento de los votos. Baja el liste, doctor. Sobre el 54%. Pero la encuesta Greenberg y la Galo refleja un panorama para mañana. Que nosotros tenemos los datos y por respecto a ese periódico no lo vamos a debatir aquí pero ya usted lo sabe y nosotros también. Yo le estoy hablando de que el pronóstico independientemente de que los números de Greenberg en la publicación anterior a esta que realizarán mañana hablaba de un uno por ciento o sea un empate técnico pero dando al compañero Danilo arriba. Eso fue en la pasada que hace unas tres semanas. Exacto, en la anterior a esta que publican mañana. Sin embargo, Gallup publicó luego y por primera vez desde mayo la publicación de Gallup que le daba al candidato del PPH sobre el 48% luego publicó el 22 de agosto lunes 22 de agosto publicó del 2011 y entonces ahí establecía 47.9 contra 33.4 del compañero Danilo Medina establecía Gallup en ese momento seis días antes de la proclamación del compañero Danilo para luego en la entrega de noviembre del 21 de noviembre del 2011 decir que esa ventaja se había reducido a tan solo 5.4% 5.3% o sea un 42.6 que le dio al compañero Danilo Medina en ese momento contra el mismo 47.9 que inexplicablemente se mantuvo durante tres meses sin variar ni a favor ni en contra para Hipólito para luego ahora en marzo caer en este marzo pasado caer en que Hipólito Mejía tiene un 45% y el compañero Danilo Medina entonces ya un 48.6% ese panorama habla de una segunda vuelta ese panorama habla de una tendencia una tendencia que indica el candidato que estaba arriba se derrumbó y el candidato que estaba abajo que era el compañero Danilo Medina entonces creció demasiado entonces oígame esa misma encuesta Ariel la Gallup de marzo señaló lo siguiente al momento de preguntarle a los electores quien usted cree va a ganar las elecciones entonces fue 54 a 40 a favor de Danilo Medina eso se llama percepción de victoria electoral en un país como la República Dominicana en donde todo el mundo quiere tener un motivo para celebrar eso establece un arrastre automático entre un 3 y un 4% súmeselo al 48 y entonces usted estará proyectando un 52% por eso Miguel aunque habla de un escenario de primera vuelta o sea que no define primera vuelta ese 48 contra 45 yo le digo que la tendencia pues proyecta una victoria electoral de primera vuelta no hay duda que así será y no hay que bajarle el ITEVI le digo lo siguiente la competencia está siendo reñida no hay dudas el PRD es un partido que tiene 73 años de existencia lo cumplió ahora en enero y es un partido vinculado a grandes luchas democráticas como también a una historia de desacierto cuando ha gobernado de frustración nacional cuando ha gobernado y de desgracia general para el pueblo dominicano ese partido preserva raíces sociales importantes y por eso cuando se compite contra ellos se compite de manera fuerte como sucede ahora ahora el resultado el domingo 20 de mayo de este año en las urnas será superior a un 9% a favor del candidato Danilo Domingo créamelo no 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 estaremos aquí y volveremos a traerte nuevamente para debatir pero a qué se debe el desplome de la candidatura del candidato del PRD Hipólito Mejía como tú bien dices llegó un momento que el Hipólito Mejía tenía más de 20 puntos por encima de Danilo Medina a qué se debe ese desplome varios factores muy sintéticamente miren primero su ventaja se debía que estaba solo totalmente solo y en el PLD un panorama de indefinición a propósito del nombre del programa panorama de indefinición en el PLD porque todavía habían sectores internos y nacionales que aspiraban a que el presidente Fernández se presentara nueva vez luego la situación de la precandidatura de la compañera Margarita entonces eso generó una nebulosa a lo interno del PLD hasta que finalmente se escogió al compañero Danilo Medina despejado todo ese camino entonces el PLD empezó a estructurar lo que era su fuerza organizativa de cara al proceso electoral mientras eso no se hizo el candidato del PPH transitó solo el camino luego entonces arrancamos nosotros el gobierno resuelve un problema de déficit que tenía que le impedía darle respuesta a demandas muy sentidas de sectores populares que demandaban soluciones a problemas de los barrios de los campos pero el gobierno no tenía recursos para responder una vez el gobierno resuelve eso el presidente Fernández irrumpen el escenario nacional con los encuentros populares e inmediatamente empieza a darle respuesta a esas demandas el gobierno empieza a crecer en la apreciación popular la candidatura del compañero Danilo Medina empieza a sentirse en las calles en los barrios en los callejones en los campos del país la selección de la compañera Margarita Cedeño Fernández sin dudas la política mejor valorada la figura pública nacional mejor valorada en los últimos tres cuatro años todos esos factores confluyeron más un diciembre verdaderamente provechoso que tuvo el país esos factores confluyeron la campaña arrancó se juntaron todos y por el otro lado entonces las cosas negativas que se dieron en torno al candidato y que se mantienen todavía la división con el presidente del partido y muchas indefiniciones de apoyo lo mismo problema del PR de siempre doctor por mi parte ahí se explica por mi parte una última pregunta yo he escuchado al licenciado Danilo Medina decir que él va a gobernar al próximo presidente de la república bueno yo prefiero decir que es el candidato creamelo yo pienso que a usted nos unía unos unos una gran amistad así es yo espero que el próximo gobierno no perderlo y volverlo a ver antes mire doctor Danilo ha dicho que va a gobernar con su propio librito y el mismo Danilo ha criticado algunos algunos asuntos del mismo gobierno de su propio partido lo ha hecho públicamente dice que va a gobernar con con su libro él tiene su libro no cree usted que este gobierno ha sido un poco permisivo el presidente Fernández no no ha actuado cuando tiene que actuar moviendo fichas moviendo funcionarios que cometen errores usted cree que usted cree que Danilo sale mejor presidente que Leónel mire el gobierno pero repóndame no me le de vuelta el presidente Fernández ha sido permisivo con las políticas responde primero usted cree que sale Danilo mejor presidente bueno pero vamos en el orden de los que pero repóndame eso primero porque el tiempo lo tenemos y responde cree que sale mejor presidente dicen muchos peleadistas que salen el ejercicio y que realmente el PLD va a gobernar el ejercicio de gobierno del compañero Danilo Medina está por verse el que podemos evaluar objetivamente es el formidable gobierno que ha realizado el compañero Leónel Fernández y el extraordinario liderazgo que ha podido perfilar a nivel nacional y a nivel internacional cualquier otra cosa está por verse ahora yo si espero un gobierno muy bueno del compañero Danilo Medina un gobierno del partido de la liberación dominicana eso de que lo mejor del PLD a eso de que usted hace referencia no ha gobernado yo voy a decir no no es que el mismo Danilo lo ha dicho que lo mejor del PLD todavía mucho de lo mejor del PLD está gobernando y lo ha hecho magistralmente bien hay otros que también pertenecen a eso de lo mejor del PLD que bueno gobernarán dentro de lo que será el gobierno del compañero Danilo Medina yo creo que el PLD es una cantera de líderes empezando por un hombre que gobernó en el 96 que fue su primer cargo público que no había sido ni regidor y terminó haciendo el periodo de gobierno más excepcional que recuerde la historia de la República que lo ha reconfirmado y que lo ha reconfirmado y los dinosaurios del comité político para afuera que van en el 16 bueno pero ya ese es el morbo popular Ariel el morbo popular que debo decirle algo Ariel debo felicitarlo porque no le conocía pues dotes dotes de comunicador y además de buen entrevistador lo he estado viendo en este programa no hoy sino ya en ediciones anteriores del programa al lado de Miguel que no hay duda que Miguel Medina pues es un hombre curtido en el área de la comunicación por lo tanto usted está al lado de un hombre de mucha pero de mucho bagaje muy querido y respetado en todos los medios nacionales y usted igual que yo de verdad que merece un reconocimiento como comunicador no hay duda lo único que está un poco equivocado en algunos enfoques que hace con relación usted está equivocado en algunos enfoques cuando usted habla y señala poniendo en sus labios cosas que la oposición política pues apuntala eso de permisivo Leónel Fernández yo le iba a decir que es permisivo con el desarrollo permisivo con el progreso permisivo con la educación de este país permisivo con la mejor obra de gobierno en términos de infraestructura el hombre que nos ha puesto en el escenario internacional como la República Dominicana un país que apuesta y apunta al desarrollo en donde tenemos elevados puentes con tecnología de punta donde tenemos metro metro como las más grandes ciudades del mundo yo lo único que no le perdono es cibernético no entiendo laboratorios de computadora en la República Dominicana Reonel Fernández una obra de gobierno excepcional más de 850 mil familias beneficiaria de un programa de contenido social como lo es de solidaridad apostando al desarrollo educativo del pueblo dominicano Leonel Fernández un hombre que ha revolucionado la República Dominicana a través de una reforma constitucional que nos ha brindado entonces que los dominicanos y las dominicanas disfrutemos de una plataforma de un estado de derecho social democrático y participativo que definitivamente la historia en su momento tendrá que evaluarlo como debe ser en este caso hago un paralelismo con un discurso del comandante Fidel Castro cuando decía al ser juzgado por el asalto al cuartel Moncada en el año 1953 la historia me absorberá yo digo a Leonel Fernández la historia lo absorberá de todos los que lo enjuician sin poder ver la dimensión gigantesca de este líder dominicano pero no me respondió la pregunta Domingo muchísimas gracias ya se acabó el tiempo se la hago ya se la hago ¿cuál sale mejor? Danilo o Leonel para usted ya él te respondió yo lo respondí y de manera muy directa claro que sí Domingo muchísimas gracias por participar en este espacio y las puertas están abiertas y esperamos tenerlo por aquí Miguel antes de las elecciones el próximo tema espero que me invite en estos próximos cuarenta y tantos días que quedan perfectamente aquí estaremos dispuestos bueno pues muchísimas gracias y a ustedes gracias por estar en sintonía con su programa panorama semanal y será hasta el próximo domingo por esta color visión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!